Cuenta una vieja leyenda De aquellos tiempos de oriente Que existió sin precedente Un hombre que fue inteligente Salomón se llamó este sabio Y cuenta toda la gente Ningún otro sabio existente Tanto se destacaría Sabía de historia, sabía poesía Sabía filosofía Por tradición nos llega al presente Cuanto Salomón sabía Salomón, el sabio Salomón Sí, ese sí sabía Ahora voy a contarles La historia de su gran vida ¿Cómo sabía? Salomón, el sabio Salomón Sí, ese sí sabía En la corte dos mujeres Se disputaban el amor De un niño, oye, que sufre y llora Salomón, el sabio Salomón Sí, ese sí sabía Pero que en eso Salomón llegó Y dijo, vamos a picarlo pa' las dos Salomón, el sabio Salomón Sí, ese sí sabía Y la madre verdadera grito De celo a ella Oye, no lo piquen Salomón, el sabio Salomón Sí, ese sí sabía Todo en la vida pasará Pero Salomón se quedará Oye, como sabía Salomón Eso es historia vieja Y yo lo traigo a la nueva ¡Qué andas, loco! ¡Qué andas, loco! Salomón Eh, como sabía 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 de todo un poco Sabía Y yo te digo que no estaba loco Sabía Salomón, como sabía Sabía Estudiaba de noche Sabía Oye, y también debía Sabía Salomón, con Salomón Sabía Oye, él me lo decía Sabía Una frase que él quería Sabía Te quiero en el alma mía Sabía Una frase que decía Sabía Ay, ella no se inspiró Sabía En Salomón Oye, amigas Sabía Ven, 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 ven Sabía 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 Gracias.